Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. La primera edición de Disco Dubái cerró sus puertas este martes, dejando buenas impresiones y la sensación de que se trata de un mercado con potencial para convertirse en referente para la región. Benjamín Salinas destacó a todo TV News que la fiscal de hierro busca consolidar el slot de las 21 horas de TV Azteca, al tiempo que la compañía ya prepara un potente line-up de estrenos para el bloque de las 20 horas. Canal D cierra un nuevo volume deal con Mega de Chile. El broadcaster chileno adquirió tres armas turcos de Canal D, Wounded Love, Time Goes By y Fat Magul, que vuelve así las pantallas chilenas tras el éxito inicial obtenido. Perú despide al regreso de Lucas y Argentina le da la bienvenida. Este lunes 30, la primera coproducción de Telefea y América TV llegó a su final en Perú, liderando su franja horaria de las 22 horas. El próximo lunes se estrenará en la pantalla argentina en la franja baspertina. México cerró el 2016 con 6,7 millones de suscriptores a OTT. The Competitive Intelligence Unit asegura que el país cuenta ya con 6,7 millones de suscriptores a plataformas OTT, un crecimiento del 39,6% con respecto al año anterior. Moisés deja lugar a la tierra prometida en Telefea. Este viernes 3 de febrero llegó a su final Moisés y los 10 mandamientos, una de las ficciones más exitosas de la televisión argentina en el último año. Telefea apuesta a seguir liderando el Prime Time con su continuación. Estas y otras noticias ya están disponibles en todoteonews.com.